...de novia con alguien que, bueno, un chico con el que está desde hace un tiempo, tampoco tanto, se llama Elías, según me cuentan, la cuida mucho, la quiere, la trata bien, está muy enamorado y entiendo que ella también de él, es un tipo, me dijeron, yo no lo conozco, me dijeron que es re fachero, tiene 40 años, o sea, de la edad de Jessica, que se llevan bárbaro, y entre los viajes que hizo Jessica en el último tiempo, uno de esos viajes lo hizo con él.